Prozor cuente como conoció a Van Inferius ¿Como conocimos a Van Místico? ¿Yo? Estaba comprando este... Papas, ¿no? En el mercado Un parrito de alpaca, estaba comprando un parrito Claro, estaba en el parrito de papas Mi tipo estaba comprando... Un baby alpaca, ¿no? Que asco No, de verdad, van a estar a GetWalks Y nosotros estamos en Not ¿Así? Si, pues Van ganó el cupo del equipo para la gaming Ah, así entró, ¿verdad? Así entró, va Algo ha servido, ¿verdad? Si no me han hecho esa mierda ¿Quién sabe dónde está ahí? El fiebre Ajustalo todavía Estamos comprando papas Que asco Todos pecados Me hartamos Cuando compartan